Música Fuiste la primera mujer que ocupó la posición de soldado combatiente en las filas del ejército rebelde. Llegaste a ser la principal promotora de la creación del pelotón femenino conocido como las Marianas. Ayudaste en la preparación del desembarco del Granma en la provincia de Oriente. Estas, entre otras tantas cualidades, moldearon tu personalidad. Medialuna te vio nacer. Allí junto a tu padre Manuel Sánchez Silveira, forjaste tus ideas revolucionarias, pues conociste de cerca los efectos de la pobreza. Saliste joven, audaz, atrevida. Saliste celia. Mujer que estuvo en el llano, en la sierra. Mujer que desafió vientos, lluvia. Tuviste activa participación en la clandestinidad, lo que te convirtió en motivo de persecución por el enemigo. Arriesgando tu vida en cada momento, dirigiste el aseguramiento de la retaguardia de los combatientes de la Sierra Maestra. Tanto fue que a mediados del año 57, ya habías utilizado los seudónimos de Lilian, Carmen y Caridad, además de Norma. Te involucraste con varias organizaciones de perfil insurreccional. Participaste en el Ubero. Llegaste junto a Fidel a la victoria del 59. Después ocupaste el cargo de secretaria del Consejo de Ministros de Cuba, ministra de la Presidencia, miembro del Comité Central del Partido y diputada al Parlamento por el municipio de Manzanillo en la provincia de Granma. Fuiste paradigma de luchadora rebelde. Te convertiste en ejemplo de atención a campesinos, demostrando toda tu grandeza y sencillez. Gracias por ver el video.